Elisa, Julián, una, ahí les va, podemos dormir tranquilos, Elisa, podemos dormir tranquilos, Julián, dice el señor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que no renunciará al Instituto Nacional Electoral, que después le pueden hacer juicio político, que aunque diversos actores le han planteado contender por un cargo de elección popular, o sea, que se lance por la presidencia en el 2024, vamos a ser claros, niega que esa sea su intención, además de que la Constitución se lo prohíbe, bueno, por lo menos en esto tiene toda la intención de respetar la Constitución el señor Lorenzo Córdoba, nótese mi sarcatmo, ay, por cierto, dice Pablo Iriart, ¿se acuerdan de Pablo Iriart, no? Casi estoy seguro, dice Pablo Iriart que si el próximo presidente de México es como Andrés Manuel López Obrador, México aplaudirá el regreso de Trump. Bueno, ¿de dónde se sacarán estos análisis? Pero bueno, ¿cómo ven las declaraciones de ambos, querida Elisa? No, hombre, pues agradecerle, ¿no? Así como que el señor, el señorito Córdoba nos hace el favor de decirnos que no va a renunciar y que bueno, que si se trata de defender la democracia, que él está dispuesto a pisar la cárcel. No, bueno, ya, o sea, además de que me parece sangroncísimo y ultracínico, lo que puedo decirte es que lo sigo viendo muy enojado, ¿no? O sea, sigue montado en su pleito, ¿no? Y sigue diciendo estas cosas muy provocadoras porque creo yo que aunque ahorita nadie le esté pidiendo la renuncia, aunque bien debería, y aunque nadie directamente esté hablando en este momento de hacerle un juicio político, pero bueno, pues le agradecemos que lo tome en consideración. El punto es que sabe, sabe como heredero, digamos, de todo este rollo, toda esta narrativa de la dichosa transición a la democracia, que es de donde, digamos, él proviene, pues, ¿no? Que además, bueno, hicieron cualquier cantidad de dinero y se beneficiaron terriblemente desde academia y estos, digamos, tecnócratas de lo electoral, que bueno, que es muy posible que se apruebe una reforma electoral próximamente. No sabemos exactamente cuándo y tampoco tenemos claridad del contenido, pero lo que es un hecho es que esa reforma que se vaya a proponer desde la presidencia, pues va a ir a asuntos importantísimos para Lorenzo Córdoba y toda esa gente a la que él representa, ¿verdad? Y entre otras cosas es, pues, bajarle el presupuesto a esa institución onerosísima y, por supuesto, otras cosas que muy probablemente se contrapongan con todo lo que esta gente ha defendido, ¿no? Todo lo que ellos han defendido, pues, ha sido mucho en lo procedimental, o sea, mucho en la cuestión de procedimiento y demás, pero lo cierto es que en este país tenemos una democracia joven y me atrevo a decir endeble a qué voy con esto, que bueno, apenas muy recientemente se logró que un partido, digamos, que no era el PRI y el PAN, que estaba fuera, digamos, de ese pacto entre estos dos, pudiera alcanzar la presidencia y eso fue gracias al impulso de 30 millones de votos, ¿no? Pero después, digamos, lo logramos después de dos fraudes y tanta cosa, ¿no? Entonces, me parece que hay que leer esto como los pataleos de alguien que, pues, no quiere soltarse, ¿no? No quiere soltar el presupuesto y no quiere soltar todas las prebendas y todos los privilegios que él y su grupo obtuvieron en todos estos años. Así es, y nada más para que quede claro, esta mañana el consejero presidente del INE participó en el Senado en la reunión de trabajo del grupo parlamentario plural con Germán Martínez, el traidor, con Álvarez Icaza, con Gustavo Madero, y ahí dijo que la revocación de mandato va que todas y todos los ciudadanos, gracias a las decisiones del INE, van a tener una boleta esperándolos en los centros de votación y que lamentablemente no son los que en términos de número establece la ley. También dijo en ese evento que los ataques que sufren las instituciones electorales y la integridad de las propias elecciones en el mundo pueden articularse en cuatro grandes ejes, la descalificación, las amenazas a la integridad de funcionarios, las restricciones presupuestales y las reformas electorales. Pero no seas malpensado, Juliano, ¿crees que andaba haciendo cabildeo ya para que se empiece a mover la oposición contra la reforma electoral que se viene? Mira, yo creo que Lorenzo Córdoba, donde tendría que ir a buscar chamba es a Televisa porque el papel de víctima le queda sensacional. Está asumiendo un papel de que todos están contra mí, con todo respeto también yo creo que Aristegui tendría que buscar un papel de víctima, pero bueno, yo sí quiero que Lorenzo Córdoba renuncie. Me parece que no es posible que el árbitro electoral sea parcial, no es posible que un árbitro electoral esté jugando a favor de un partido político. Este señor, este impresentable, le termina su mandato de 10 años en 2023, pero bueno, son eternos esos prácticamente un año, en abril me parece 2023, por la forma en que está actuando, está actuando de una manera impresentable, es un tipo patético, es un tipo que no... Mira, si fuera un tipo arrogante, pero hiciera bien su trabajo, dices bueno, ¿no? Pero además de tan arrogante, es un tipo que realmente le está haciendo mucho daño a la democracia. Intentó por todos los medios paralizar la revocación de mandato, la quiso posponer, la quiso patear, quiso que no sucediera, y ahora que ya la Suprema Corte dijo que va, ahora que las más de 8 millones de firmas están ahí, al menos 3 millones válidas, ya dijeron que sí o sí va, ahora dice que gracias al INE se va a hacer la revocación de mandato. Lo mismo con la elección de 2018, Vicente, si la elección hubiese quedado medio tabla, si López Obrador hubiera ganado por un poquito, la tiran. El INE estoy seguro que la hubiera tirado, como ocurrió en 2006. Él dice, no es posible que me golpeen los de Morena, sí, gracias, a mí se ganó. A ver, espérate, se ganó con, a pesar y sin, incluso, más bien, sin necesidad del INE. El INE simplemente organizó, capacitó, sacó las urnas, pero se ganó por la voluntad popular, no gracias al INE. Me parece ya insostenible la participación de él y la de Ciro Murayama al frente del INE. Y sobre Pablo Iriart, pues bueno, ¿qué se puede pensar de alguien que es sobrino de Pinochet? Es familia de la esposa que acaba de morir del dictador criminal Augusto Pinochet, y es un tipo, pues, que toda su formación, todo su diario, todo su pensamiento es el de alguien de derechas, alguien conservador, fascista, y pues bueno, ¿qué otra cosa se puede esperar de alguien que, pues, viene de sangre pues, autoritaria, como es Pinochet? Déjenme cerrar, si me permiten, y pidiéndole también un poquito de paciencia a los compañeros que le van a entrar a la...